Hola, somos Caro de ViviMás Verde y formamos parte de la red de compostaje. Con tu compostera vas a poder transformar tus desechos orgánicos en compost y reducir a más de la mitad tu basura, además de acercar la naturaleza a tu casa. Bienvenidos a Maravilloso Mundo del Compost. Vas a poder elegir tu compostera doméstica con diferentes colores de tapas y también diferentes colores de compostera. Tenemos nuestra línea reciclada de cisterna agrícola y colores puros. Todas son reciclables. ¿Qué partes tiene nuestra compostera? La compostera doméstica es giratoria, tiene una parte de arriba y una parte de abajo. La parte de arriba tiene orificios adelante y atrás para la circulación del aire. Una tapa donde voy a ingresar los desechos orgánicos húmedos, secos y luego sacar el compost. Y agujeritos abajo por donde va a circular el líquido elixiviado. La base tiene rueditas por donde gira la parte de arriba, un tapón que vamos a sacar para vaciarlo al contenedor y un sector de recolector de líquidos. La compostera trae dos manuales, un manual de uso que nos explica el mantenimiento de la compostera y un manual del compostador donde están las preguntas frecuentes. También va a traer una bolsita con un poco de compost. Genial, ¿cómo empezamos? Abrimos la tapa rosca. Y vamos a introducir por primera vez y solo por única vez, compost. Que el nuestro no incluye lombrices porque no las necesita el proceso. También vamos a incluir orgánicos húmedos que son cáscaras de fruta, verdura, yerba, mate, café. Y en misma proporción orgánicos secos. Que pueden ser hojas secas de los árboles, corteza, cartón, papel, trozado en pequeño. Vamos a cerrar la tapa. Y vamos a girar. Vamos a dejar siempre la tapa para el lado de arriba y la gotita para abajo. Así ya está activada. Todos los días vos vas a poder ingresar secos y húmedos y girar. O cada tres días como lo hagas en tu hogar. Más o menos a los dos meses la vas a tener completa hasta mitad de la tapa. Ahí es cuando lo vas a ver homogéneo y lo vas a sacar a otro recipiente para dejarlo madurar. Y después que se equilibre lo vas a usar para tus plantas. Y después vas a poder usar ese compost una vez que inicies el próximo proceso para activarlo. ¿Cómo es el mantenimiento de nuestra compostera? Ocasionalmente vamos a chequear que los agujeritos no estén tapados. En caso de estarlo los vamos a destapar con un palito. Y cada 10-15 días vamos a vaciar la base. Para eso vamos a sacar el tapón y vaciar el líquido lixiviado, que es un líquido fertilizante que lo vamos a diluir. Uno lixiviado, 10 en agua y lo vamos a poder utilizar para regar nuestras plantas que seguro te lo van a regrecer con flores. Recordá, cada vez que agregamos húmedos y secos a la compostera, girala y ariala. Gracias por escucharnos. Disfruten el proceso, es maravilloso. Vas a reducir a más de la mitad tu basura, además de acercar la naturaleza a tu casa. Y ni hablar de todos los beneficios que tiene para el medio ambiente. Así que con Vero quedamos a disposición desde Vivi Más Verde y toda la red de compostaje para contestar cualquier duda o inconveniente que tengas. ¡Animate!